El 2024 inició con una víctima más del hasta ahora llamado asesino serial de perros del Bosque de Nativitas, uno de los pulmones de la Ciudad de México ubicado en la Alcaldía Xochimilco. A casi seis meses del primer can encontrado con signos de violencia, las autoridades no cuentan con ningún responsable. Sin embargo, se destaca que el modus operandi ha sido el mismo en una serie de delitos que hasta el pasado 2 de enero ha dejado 21 víctimas. Nitzia Rosas, vecina de Xochimilco, dio a conocer en diferentes entrevistas con medios que los hallazgos de perros torturados y desollados en el Bosque de Nativitas iniciaron a finales de julio. No obstante, expuso que pese a que se han denunciado los hechos, las autoridades solo se han presentado en dos de las 21 ocasiones en que se han encontrado animales con los mismos signos de violencia. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que entre el 2019 y mayo del 2023 recibió 27,892 reportes por maltrato animal, en donde el 91% estuvo relacionado con perros. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó que México ocupa el tercer lugar con casos de maltrato animal en América Latina. De acuerdo con reportes de prensa, después del avistamiento del primer perro torturado, los hallazgos se daban cada dos semanas hasta que empezaron a ser más constantes y aparecían cada tres días. Los hechos han alarmado a la población, que teme que la violencia escale y el asesino serial de perros comience a atacar a visitantes del Bosque de Nativitas o habitantes de colonias colindantes. En lo que las autoridades dan con el responsable de estos actos atroces, los vecinos se han organizado para entregar volantes y colocar mantas para visibilizar el problema que está ocurriendo en el Bosque de Nativitas.